Les quiero compartir este circuito con un 555 que nos permite controlar el ancho de pulso en su salida. Lo vamos a armar y también le voy a poner la imagen para que la puedan ver de cómo es el esquema, ya que antes me preguntaban cómo puedo hacer yo para poder ver el circuito y saber armarlo, ya sea en un simulador o en físico. Así que por eso lo vamos a hacer de esta manera. Cuando tenemos que armar algo así, lo importante es empezar. Así que conectamos el tierra. Lo siguiente que se puede ver en la imagen es que el 6 y el 2 están juntos. Entonces también hacemos eso. Pero si se fijan, este mismo punto también va al capacitor y ese capacitor va a tierra. Ahora, entonces buscamos acá el capacitor. Es de 0.1 microfaradios. Y este punto del capacitor tiene que estar junto con el 2 y con el 6. Acá, para que no sea más fácil, le vamos a poner otro tierra. La otra manera de hacer esto es conectarlo acá. Las dos cosas son lo mismo. Pero para que se vea mejor, colocamos otro tierra. Lo siguiente es una resistencia. Tenemos un potenciómetro y otra resistencia. Aquí hay algo bastante importante que les voy a mencionar sobre cómo conectar los potenciómetros. Le cambiamos los valores a las resistencias que son de 1K. Y en el caso del potenciómetro, si le damos doble clic, no va a hacer nada. Así que clic derecho, editar propiedades. Y este sería de 50K. Entonces, si nosotros nos fijamos, los potenciómetros, la mayoría van a tener esa flecha. Eso nos está indicando este punto de acá, el que podemos variar. Si nosotros conectamos un potenciómetro físico, podemos tomar que este punto es el del centro. Y estos de acá son los de los extremos. Y al menos yo les puedo decir que de esa manera sí funciona. Por ejemplo, si tenemos 5 voltios y se los queremos mandar a la base de un transistor, un pin del potenciómetro de un extremo va a ir a negativo, el otro pin a positivo y el pin del centro es el que guía a la base. Pero eso lo veremos luego. También aquí en el diagrama tenemos un diodo, que en este caso está conectado en este punto del potenciómetro. Va al propio diodo y al pin 7. Así que conectamos esto acá. Siguiendo por el lado de las resistencias se va hacia voltaje. Así que le vamos a poner 12 voltios como indica. Acá, pues a mí me gusta escribirle 12 voltios para poder identificarlo mejor. Así que esta resistencia va a los 12 voltios. En los diagramas, cuando dos líneas se crucen, si no tienen dibujado un círculo, quiere decir que no se están tocando. Y si se dibuja el círculo, sí se están tocando. Les voy a mostrar esto. Tenemos que conectarlo al pin 8. Como ven, acá no hay ningún círculo. Entonces quiere decir que no se están tocando esas líneas. Si en un diagrama nosotros vemos esto, entonces sí quiere decir que esas líneas se están tocando. Pero en este caso, no. También podemos ver que el pin 4 está conectado al 8 y esos están a la alimentación al mismo tiempo. Vamos a poner esto acá bien porque creo que no estaba haciendo contacto. Así que eso después aparece ahí nuestra lámpara de 12 voltios. Que esta está conectada también a los 12 voltios. Entonces así ya conectamos todo y solo nos faltaría el MOSFET. Lo vamos a poner por acá y su compuerta o su gate al pin 3 del 555. El dreno al foco y su fuente a la tierra. Que, como les decía, podemos poner otra tierra acá o juntarlo con una que ya exista. Esto sería todo. Así que vamos a sacar también un osciloscopio para poder ver los pulsos. Estas cuatro líneas ya están referenciadas a tierra. Lo que quiere decir es que nosotros queremos saber los pulsos en la compuerta. Entonces ponemos la línea directamente a la compuerta. No necesitamos poner nada a tierra porque, como les digo, ya está referenciado. Así que le damos simular y, como pueden observar, acá tenemos el pulso y también podemos ver la lámpara que está parpadeando. Entonces, si nosotros movemos el potenciómetro, modificamos el ancho del pulso. Que, en este caso, lo hacemos más lento. Y, a medida que el potenciómetro lo bajamos, aumentamos el tiempo en alto. Y, acá, que casi sería de manera continua. De momento, lo vamos a ir dejando por acá. Si quieren saber algo más, tienen dudas, preguntas, las pueden dejar en los comentarios. Voy a intentar responderlas. También, una cosa que es probable que grabe después, es que ahora estaba haciendo el cálculo de la frecuencia de este pulso. Y me gustaría construir este circuito en físico y, con un osciloscopio, medirlo. Compararlo y ver qué tanto haría la simulación de la realidad. Espero que este video les haya sido útil. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.